hola a todos cómo están es cáncer pero una vez más y buenas a él hola a todos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Natuchis para los que no me conocen y si me estuvieron pidiendo mucho y cambiate cambiate o cambiate cambiate ok nada comencemos con este vídeo ustedes ya saben síganme en mis redes sociales suscríbanse porque sé que muchos no están suscritos así que muy mal por ustedes los que no están suscritos al canal así que por favor suscríbanse denle like compártanlo y activen la campanita o no la activen como ustedes prefieran pero suscríbanse regalo de navidad comencemos con este vídeo este es otro tema más que de un radio no va a sonar ya que no hay tiempo entre tantas canciones para pelear y es natural pues todos queremos ser felices lástima que algunos cambien su moral y sus raíces por no importa que corra la sangre hasta que corre nuestra sangre vivimos en una sociedad de cobardes nadie asume sus fallas el prójimo siempre es culpable cambiar el mundo no depende de esos títeres que roban paremos un poco acá porque dijo algo muy bueno no importa que corra la sangre hasta que corre nuestra sangre literal es como diciendo esto le está pasando a la otra persona a mí me a mí no me importa pero después cuando te pasa vos no decís lo mismo muy bueno continuamos al pueblo y que el pueblo llama líderes cambiar el mundo depende sólo de ti y de velar por tu camino sin juzgar que yo elegí dime desde hace cuánto tus hijos no dice te amo es que dejaste de amarlos cuando ellos dejaron de ser chamos vamos todos tenemos errores y al no perdonar es causa de tantas tumbas sin flores es fácil escribir críticas en un tema para preparar verdad lo que acaba de decir y el no perdonar es causa de tantas tumbas sin flores realmente es cierto sé que cuesta horrores perdonar lo sé más que nadie chicos wow no lo va a cambiar una letra pero si te ayuda no si prestamos atención a lo que dice no tomar con su conciencia por cambiar nada dura para siempre y para limar diferencias tengo que ser diferente a la gente que se cree mejor por vivir en mansión como si previamente ellos no hubiesen venido de un bien nunca habrá revolución sin evolución de conciencias depende de ti la diferencia cuida tu rumbo sin juzgar que yo elegí y antes de cambiar al mundo primero cámbiate a ti nunca habrá revolución sin evolución de conciencias depende de ti la diferencia cuida tu rumbo sin juzgar que yo elegí y antes de cambiar al mundo primero cámbiate a ti la felicidad no la compra el dinero y ni las prostitutas más baratas venden sus te quiero yo prefiero sonreír siendo solo un obrero a no tener ni un ser querido que subí en mi carro nuevo tú desde hace cuanto no hablas con tus padres o esperas que sea demasiado tarde para ir a abrazarnos porque en vez de hablar mal de alguien o gritar que el mundo cambie no comenzamos primero con cambiarnos yo no sé si existe un dios pero de existir estoy casi seguro que no es un castillo con melena si nos va bien esa voz que la mayoría ignoramos y escuchamos al meternos en problemas esa que te inspira a no retroceder y que al perder nos hace dar el brazo a torcer y aprender esa que quiere guiarte por el bien y hacer que tu palabra valga más que la firme en cualquier papel pa mi es un drama lo cantar y me reclaman si al bajar nos ven al fan y lo dejan con la mano estirada babilones causa de mentes bloqueadas no de falta de legalización de la marihuana esta podría ser dedicada a pesimistas o a supuestos artistas que critican pero no admiten que el cambio vendrá de nosotros y que debes ser fiel si no quieres ver a tu mujer con nosotros nunca habrá revolución sin evolución de conciencias depende de ti la diferencia cuida tu rumbo sin juzgar que yo elegí y antes de cambiar al mundo primero cámbiate a ti nunca habrá revolución sin evolución de conciencias depende de ti la diferencia cuida tu rumbo sin juzgar que yo elegí y antes de cambiar al mundo primero cámbiate a ti Muy bueno. Increíble. Realmente me dejó sin palabras. Porque literal todo lo que dijo es tal cual. Es muy cierto. Espectacular realmente. De no juzgar el camino de los demás. De cambiarse primero uno. Antes que querer cambiar todo lo demás. Sé que en muchos casos cuesta. Sé que en otros no. Pero se puede. Si cambiamos primero nosotros. Podemos hacer millones de cosas. Realmente es un tema espectacular. Cancer Vero siempre me sorprende. Cada día más con sus temas. Y nada. Gracias por decirme que reaccionaba a este tema. Realmente es maravilloso. No tengo más nada que decir. Creo que Can ya lo ha dicho todo. Y con un mensaje súper claro. En este tema. Nosotros nos volvemos a encontrar. Un próximo martes de Cancer Vero. Pero hasta entonces. No dejes de sonreír. Y disfrutar la vida. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!